Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad me encuentro en la Laguna Chalatenango donde están celebrando las fiestas con patronales en honor al Niño de Praga donde la banda Nidito Tibio y su Cachiporras y el ballet folclórico se hicieron presentes podemos ver que también va a haber un show de un payaso y también vamos a ver que ventas tienen todos los emprendedores aquí en la zona de la Laguna Chalatenango así que sean bienvenidos a este video, yo soy Cachiporras y recuerden que estamos 100% grabándole contenido chalateco y próximamente vamos a salir a otro departamento, pero sean bienvenidos a este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí podemos ver esta fuente, qué bonita cómo la han decorado, bueno aún tiene lo que son las luces navideñas, aunque ya estamos en enero pero quizás están esperando lo que es los Reyes Magos, pero vamos a hacerles un recorrido aquí en la laguna para que ustedes puedan observar las distintas ventas que tienen todos los emprendedores, tienen ventas de raspado de elote, elote es loco, ventas de pupusa y una variedad de emprendimiento que tienen aquí señores, en honor a las fiestas compatriotas que están celebrando aquí en la laguna Chalatenango, aquí podemos observar que están lo que son las ventas de pupusas, podemos ver bastantes emprendimientos que andan aquí en esta zona, por aquí podemos observar que están haciendo lo que son las ricas y deliciosas pupusas para todos los arabereños, ustedes saben que esto es 100% nacional, hay pupusas de 50 centavos de acora y según el sabor, así usted va a adquirir lo que es la pupusa que quiera, la de queso y la de cecharrón valen 50 centavos, ya la de cecharrón valen 25 centavos, mi queridos amigos, pero aquí podemos ver bastantes personas que se han hecho presentes a lo que es este inicio de las fiestas copadronales, mi queridos amigos, vamos a echarle más recorrido para poderles mostrar los distintos emprendimientos que hay, también hay ventas de pulseras a un dólar, miren, y también están lo que son los elotes, los raspados a tan solo 1.75, y también las que no pueden faltar amigos son las conservas, hay conservas de distintos sabores amigos, y vamos a ver que más es lo que podemos encontrar aquí, aquí antes se colocaba a vender una persona que lastimosamente el 23 de diciembre perdió la vida en un trágico accidente, pero en honor a ella han dejado lo que es este puesto, dice que es Leila Maribel Fuentes Monja, descansa en paz, y en honor a ella han dejado lo que es este puesto apartado señores, y por aquí podemos ver más emprendimientos, podemos ver que está lo que es también el parque, hay ventas de papitas, miren que deliciosa, las papitas no pueden faltar amigos, en estos eventos, por allá podemos ver que está lo que es el parque, y podemos ver que aún sigue adornado amigos, aún se conserva ese ambiente navideño, aunque ya estamos en enero, pero sin embargo, eso es lo bonito de poder vivir todo esto señores, por acá hay distintos postres, que son hechos de la localidad de aquí, de la laguna, miren, dice que es la delicia de Mama Rose, que ahí está el número de teléfono, por si ustedes quieran adquirir algún postre de aquí en la laguna, lo pueden adquirir amigos, por aquí está este chisquein, y aquí está este otro postre, miren, es una variedad de productos que usted puede adquirir aquí en la laguna Chalatenango, y también si ustedes quieren una caricatura, también la pueden encontrar aquí amigos, por aquí podemos ver bastantes caricaturas, pero es que bonito amigos, así que ustedes pueden apoyar también el talento Chalateco señores, como ustedes pueden saber, ahí está para las donaciones que ustedes quieran hacer, ahí pueden también dejar su dolarito o su corita, cualquier monedita de siempre, bienvenidos amigos, y por aquí podemos observar que está lo que es el kiosco de la laguna señores, por aquí están los instrumentos también, donde estuvo tocando la banda Nidito Tibio, y por allá podemos ver que está un polideportivo amigos, y distintas cosas que usted puede encontrar aquí en la laguna, por aquí podemos observar que está el palacio o la alcaldía municipal, como usted le quiera llamar amigos, aquí usted la puede encontrar, es así como nos encontramos aquí en la laguna Chalatenango señores, este es un lugar muy bonito, muy fresco, que en ocasiones anteriores yo se los había querido mostrar, pero por cuestiones de tiempo yo no había podido amigos, pero aquí podemos ver que está el ballet folclórico, que anda la banda Nidito Tibio, sus cachiporras, ahorita creo que les están dando lo que es su refrigerio, ahorita vamos a ir a platicar amigos con los chicos de la banda Nidito Tibio, vamos a preguntarles que tal, como se encuentran todos estos chicos, vamos a estar con la actitud positiva, y que nos digan un poquito más del ambiente que ellos se llevan aquí, podemos ver que todos están con todos los poderes, más que preparados, más que listos, tuvieron que caminar un par de cuadras para poder estar en lo que es este grandioso desfile. ¿Qué onda brother? ¿Cómo estamos? ¿Suave? ¿Cómo estuvo el desfile? Pues gracias a Dios bien. ¿Un par de cuadras más sirven para el ejercicio? Claro, claro, ahí siempre poniéndole sabor Nidito Tibio. Claro, claro, ahí siempre haciendo ejercicio, poniéndole ambiente aquí, dando alegría a la gente cuando se puede en cada evento. Claro. ¿Cuántos días a la semana se preparan ustedes para salir a un evento? Depende, puede ser dos a la semana o tres, ahí depende, mientras que todos tengan tiempo, hay veces que enseñamos tres veces a la semana. Lo bonito es que las personas se lo toman a bien, lo contratan ustedes para andar en cualquier festividad. Sí, correcto, poniéndole alegría a las personas en cada evento y también alegrándole un momento bonito a todas las personas en cualquier municipio que los inviten. Háganle una invitación a los chicos que quieran formar parte de la banda, que lo hagan, porque esto es un deporte muy bonito y se practica aquí. No, pues Andrés es una grata invitación a todos los jóvenes. Igual, no importa la edad, sino que el entusiasmo de aprender, de practicar la música, porque la música es un ámbito muy bonito y ahí está la grata invitación a todos los jóvenes, niños, niñas que quieran formar parte, pues ahí están las puertas abiertas. Cuando se pueden comunicar ahí en la página o pueden escribir algún integrante de la banda que conozcan para que puedan hacer parte y formar parte de la banda. Bueno, pues, un gusto para mi viejo y sabemos que tienen que recibir su refrigerio, como sé si ya lo recibieron. No, ya, ahorita están los últimos recibiendo. Ya vamos a ver si nosotros logramos también. Aunque sea la sobra, aunque sea la sobra. Ahí estamos, bienvenidos. Vamos. Vamos a continuar haciendo. Podemos ver que aquí están todos los chicos. Aquí en la cachecorra. ¿Cómo estamos Shele? Bien. ¿Con todo? Aquí tenemos el integrante más pequeño de la banda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí tocando siempre la trompeta. ¿Cuántos años de edad tenés? Doce. Doce. ¿Cuántos meses tenés de participar ya aquí en la banda? Cinco meses, creo. Cinco meses. ¿Con todo va? Aquí siempre con la trompeta hasta el final. ¿Qué te motivó estar en la banda? Más que todo, Jaime y Rafa, que es lo que nos han enseñado a los de las héroes. Ahí fue donde yo aprendí a tocar las trompetas. Rafael fue el que siempre ha estado con nosotros, junto con Jaime ayudándonos. Bueno. ¿Algún saludito que le querás mandar a alguien, a tu mamá? A nadie. A nadie. Ahí estamos, Shele. Adiós. Bueno, amigos, aquí podemos ver que ya recibieron lo que es el refugio todos los chicos de la banda Nito Tibio. Por aquí está lo que es el Palacio Municipal. Voy a ver si puedo subir para poderles mostrar a ustedes cómo es que se ve el Palacio Municipal de aquí en Galaguna. ¿Cómo estamos, viejo? Bien, por acá. ¿Lata alimentante? Sí. Ahí estamos, viejo. Y aquí les vamos a mostrar, amigos, parte de la Alcaldía Municipal de aquí, de la Laguna Chalatenango, para que ustedes puedan ver cómo es que se mira de adentro. Y aquí podemos observar una vista excelente hacia lo que es el Parque Municipal de aquí, de este hermoso lugar. Así, amigos, como finalizamos un video más desde la Laguna Chalatenango, anduvimos haciendo un recorrido, también les mostramos parte del desfile de la fiesta con patronales en honor al niño de Pagua. Esto estuvo interesante, donde pudieron participar los de la banda Nito Tibio, su cachiporra, el ballet folclórico, y les hicimos un recorrido, como les menciono. Esto estuvo espectacular, gracias a todos los que estuvieron pendientes del video desde el principio al fin, y dejaron ese comentario y ese grandioso like. Lo importante es que seguimos creciendo, gracias al apoyo de todos ustedes. Nos vamos a ver en un próximo video, aquí en Cachetique SV. Y recuerde, se les quiere ir de gratis a todos mis queridos amigos. Bendiciones, se va hasta la próxima.